Ya ves cuando nos ponemos hasta la madre, ¿no? Como changos con ataques. Queremos pronunciar cada letra para que no parezca que estamos pedos, ¿no? Entonces yo encuentro y le digo... ¡Com-pa-dre! Y el otro güey que normalmente anda igual. ¿Qué pasó? ¡Com-pa-dre! ¡Se... oiga! ¡Com-pa-dre! ¿A usted le gustan las viejas alz? Y el otro... ¿Las viejas qué? ¡Alz! ¡Alz! ¡No! Oiga, compadre... ¿Y le gustan chichón? ¡No! ¿Y le gustan nalgón? No... ¿Y entonces por qué se andan chingando a mi vieja, compadre? ¡Ay, qué buena onda! ¡Ay, qué buena onda! Y le dice... ¿Cómo... ¿Cómo le hago para qué me abras, hija? Este güey... ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¿Qué quiere decir ya sé, no? tierno se para abajo del balcón como serenata le dice mi golondrina viajera ábreme y la vieja no le abro ni madre este hijo de gacha todos los pinches viernes si se ha dado lo mismo y estoy hasta la madre y el hueá abajo mi palomita pijito dorado ábreme y la vieja que se vaya a rechinar sus muelas a otro lado esta güey no le abro y no le abro y no le abro cuando digo que no le abro no le abro me vale madre y el otro güey no sin perder la esperanza mi culro culo paloma ábreme no le abro mi palomita mensajera y se enternece la señora Pondimodo baja le abre la puerta no que no me abrías pinche hurraca ay a ver a ver a ver a ver